Hay que estar reinventándose siempre, la verdad es que ha ido a tocar hacer muchas cosas durante mi vida y lo encuentro muy entretenido. Primero porque me gusta la comunicación, es abandonar la política pero no totalmente, porque aquí además uno puede opinar. Ha sido complicado para mí aprender bien el lenguaje radial, porque yo estoy acostumbrado, cuando a mí me entrevistaban como candidato, uno tiene la cámara de televisión al frente y tiene que ser muy sintético, o sea lo que se llama la cuña, 15 segundos y a la papa, a la esencia. En cambio en radio distinto, tú tenés que alargar, tienes que hacer inflexiones de voz, pienso seguir en la radio. Vamos a hacer una carrera radial, no sé, pero sí, me gustan mucho la radio. Esta es mi droga. Claramente, claro. No, está loco y yo ya... Esta es mi... Tercera cuadrada con la radio. Campaña presidencial, cuando recorríamos Chile y normalmente en auto, en largas distancias. Yo lo único que veía, tenganme una cuadrada con la radio. Nada más. Todas las cosas, voy a pasar cualquier cosa. Mira, el mejor café cortado de Chile para mí está en Chillán. En un local que está ahí a media cuadra en la plaza de armas de Chillán que se llama La Abuelita. La Abuelita. La Abuelita. Si yo cada vez que paso por Chileán, el café cortado, en La Abuelita. Igual me levanto súper temprano porque yo vivo en la zona de San Carlos de Boguindo. Y la radio agricultura está en Maruel Rodríguez, en la norte-sur. A la media norte-sur. Y hay que atravesar todo Santiago y llegar. Y con el programa a las nueve. Pero hay muchos tacos en la mañana. Hay que salir súper temprano. Mi señora le diga porque podemos irnos este fin de semana a tal parte, pero no lo podemos. Porque el viernes tengo que estar ahí, el lunes tengo que estar ahí. Entonces, es entretenido, pero al mismo tiempo te amarra. Yo voy a misa todos los días y hay días que me cuesta más que otros. Por ejemplo, hoy día voy a tener que ir a misa. Ahora, la gracia que tiene es que yo me sé todos los horarios de misa. ¿Se puede hacer ese ejercicio ahora de montar alguna misa que pueda montar esta hora? Bueno, por ejemplo, mira, a las siete de la mañana hay misa en Lómena Inquil, en lo más temprano. También hay una iglesia acá que se llama Lómena Inquil, en las siete de la mañana. Siete y veinte de la mañana hay misa en Santa Elena. Siete y media de la mañana hay misa en la iglesia de Lómena Inquil. ¿Te lo sabes? Y de repente, si es que sé que no puedo ir a otra hora, pesco el diario y empiezo a ver a qué hora hay misa de funeral. Y cuando yo era así, más conocido como candidato presidencial, la gente se extrañaba. Me acuerdo que un señor se acercó y me dijo, muchas gracias a Joaquín por acordarse de mi tía. Gracias por venir a este mes. ¿Y el chofer está hace nueve años con usted? ¿Y cómo se porta él? Francisco se porta bien. De repente ahí lo tengo que retar un poquito. Para que vayas a la Lucía. ¿Sabes que tiene que tener la coagón a la vista al lado y si no, el jefe va a rabiar? Claro. Se va a enojar un poquito. ¿Cuándo supieron que el papá iba a tener un problema de radio? Primero vez se sorprendieron. Sí. Se sorprendieron. Porque... Decían, pero ¿cómo? ¿Quién va a hablar contigo? ¿Qué va a llamar? Y todos los días, va a ir para allá. Todos los días, la nueva mañana va a estar allá. En la radio y cultura allá. Sí, todos los días. Entonces como que fueron incrédulos al principio. Realmente uno ve otros comunicadores como... Checho Irán, ¿eh? Que también tiene un programa en los medios de cultura. Y que lleva 11 años. Yo me imagino 11 años. Qué increíble. Obviamente es un programa muy consolidado. Que la gente los quiere, los estima. Llaman mucho por teléfono. Les va bien. O sea, yo quiero hacer un programa no solamente por este año. Gracias.